Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Se te ven los ojos que estás llorando, que estás llorando Se te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota Perdiste el cariño más cuando te amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el celo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el celo Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Amaneciendo 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 Ay mujer Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí que yo soy un velado y que estoy amarrado. Ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un velado y que sigo pegado. Cuando me fui pa'l norte estaba lleno de chichones, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a la selva tenías amantes por montones, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Que de botellas vacías estaban llenos los rincones, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Que no me bosee en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Que la gente a mi me dice, ten cuidado con gozales, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Ese tipo es el que entra a tu casa cuando sale, no haga caso, es arrugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado. Que no me bosee en la esquina, el venado, el venado. Eso mira a mi me mortifica, el venado, el venado. El Benao, El Benao El Benao, El Benao El Benao, El Benao El Benao, El Benao Y te canta, canta Los Jiménez Sabor, sabor, sabor Romester Studios El Benao